¿Qué tal amigos? Buenos días. Aquí recorriendo el rancho. Un saludo a toda mi familia de todos los países, de Venezuela, de mi país México, de todo centro y sudamérica. Vamos a caminar para que vean el ganado y lo que hago en las mañanas. Esto es lo que les decía que es mi pasión, el ganado. Échale una desde allá. A los becherritos, a los mozos. Es de la colorada. Como ven amigos, ustedes y el rancho son mi vida, mi pasión. Les mando un saludo muy cariñoso. Una bendición muy grande. Que la pasen muy felices con todos ustedes queridos. Y ahí les estaré mandando pedacitos de cosas. A mí no me gusta mandar cosas muy seguido, pero ahí les seguiré mandando cuando nazca un potrillito o algo. Los quiero mucho. Bueno, buenas gracias. Muchas gracias, perdón. Adiós. 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 No te despidas jamás si no quieres sentir de la ausencia el dolor. Mal había los ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi penarar. ¡Suscríbete al canal!